Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la espuma. Saben yo qué angustia te acompañó, qué dolor es bello cayó tu voz. Para repostarte arrulada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.